...puerto de Santiago, donde dos aviones comerciales chocaron, topando sus alas, aunque no está clara totalmente la magnitud del accidente, ni si efectivamente se descarta que haya habido personas o pasajeros heridos. Son dos aviones de la TAM, ¿no? Veríosca Venegas, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Iván. Hemos hecho un recorrido por el entorno del aeropuerto para ver si es que lográbamos divisar a estos aviones de la empresa LATAM, que pasadas a las 11.30 de la mañana, impactaron. Tenemos información que nos llega desde la DGAC y que nos cuenta un poco cómo fue la situación. Nos dice que pasadas a las 11.30 de la mañana, en la plataforma del estacionamiento del aeropuerto, se produjo un incidente que involucró a dos aeronaves de la empresa LATAM. Mientras una aeronave se encontraba estacionada en el estacionamiento número 20, en proceso de desembarque, es un avión que venía desde Antofagasta hasta la región metropolitana que tenía tripulación y pasajeros en su interior. Y esta es la que es impactada por otro avión, también de la empresa LATAM, que iba sin pasajeros, sin tripulación y que estaba siendo trasladada para ser posicionada en el estacionamiento número 21. Es en ese momento cuando la nave que estaba siendo posicionada, es decir, la que estaba sin pasajeros, impacta una de las partes del avión, perdón, digo, específicamente la punta del ala de la aeronave que estaba a la espera del desembarque de los pasajeros. Importante señalar que debido a esta situación ninguna persona se vio lesionada, solo se registraron daños menores en ambas aeronaves. Esa es la información que nos llega desde el Departamento de Comunicaciones de la DGAC hace algunos minutos y que generó bastante alarma, podríamos decir, a través de las redes sociales desde que se empezaron a divulgar estas fotografías que tú mostrabas, Iván, desde que comenzó esta edición del Teletrece Tarde. Nos dimos la vuelta para tratar de ver si es que se lograba evidenciar la situación de este accidente, particular accidente, llegamos al sector donde está la dosa internacional, donde no se veía nada, subimos hasta este sector donde es el exterior del aeropuerto para ver si es que teníamos mayor visibilidad de la dosa donde llegan los vuelos nacionales, pero como está en proceso de construcción toda la ampliación del aeropuerto, ya eso que se veía hasta el otro extremo ya no se ve, por lo tanto, vamos a seguir nosotros tratando de hacer este recorrido para lograr también capturar la imagen para que se vea también el parte del trabajo que están desarrollando, porque, como les decía, esta es una situación que se registró pasada a las 11.30 de la mañana con dos aviones de la empresa LATAM. También estamos a la espera de que nos envíen un comunicado, una declaración que nos cuente más detalles de la situación que registraron estos dos aviones que chocan. Dejar muy claro, no hay lesionados, ninguna persona, ni los pasajeros, ni la tripulación, y que solo son daños menores en las dos aeronaves que fueron protagonistas de este particular accidente, Iván. Muy bien, pocos detalles, pero al menos tranquilizadores desde el punto de vista de la afectación a personas de este accidente ocurrido en la loza del aeropuerto. Dos aeronaves, una de ellas en proceso de desembarque, cuando es impactada por el ala de la otra aeronave, ambas de la misma compañía, LATAM, la más importante del país la que tiene más operaciones en el aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, acá en la comuna de Budahuel. Ya veríamos que quedamos con línea abierta.